Dejadnos tranquilos Alberto de Mónaco desbordado ante los rumores de crisis Alberto de Mónaco ha tocado fondo El príncipe monegasco ha vuelto a la carga, más enfurecido que nunca, para aclarar una vez más que los problemas de salud de su mujer, la princesa Sia Arlín, ingresada en una exclusiva clínica desde su regreso al principado, no tienen nada que ver con una crisis matrimonial El hermano de Carolina de Mónaco ha querido zanjar la polémica con las declaraciones más duras que ha realizado hasta la fecha No sufre ninguna enfermedad grave o incurable, no es tampoco un problema de pareja Nuestra pareja no está para nada en peligro, quiero ser claro sobre esto Se trata de las consecuencias de todas las operaciones que ha sufrido en los últimos meses, ha declarado al Parismat Alberto de Mónaco se siente saturado de dar explicaciones, y con estas últimas palabras pretende no volver a darlas en mucho tiempo La situación de su mujer, alejada de Palacio, ya está aclarada, por lo que no hay más que hablar Al aterrizar en Mónaco, la princesa parecía encontrarse mejor, pero desde el 8 de noviembre todo ha empeorado, por lo que era más que evidente que Sia Arlín necesitaba descanso y tranquilidad, y eso no podía encontrarlo exponiéndose a la vida pública Estaba claramente agotada, física y emocionalmente Estaba abrumada y no podía enfrentar los deberes oficiales, la vida en general o incluso la vida familiar, ha asegurado el soberano Estaba abrumada y no podía encontrarse mejor, pero ya está aclarado, si no podía encontrarse mejor, no podía encontrarse mejor, pero no podía encontrarse mejor, pero nunca había Gracias por ver el video.